Quien gana hoy el Exaval lunes 13 de febrero. Rojos y azules compiten este lunes 13 de febrero por conquistar la justa del Exaval, que desata los primeros conflictos en el Exatlán All-Star 2023. La primera semana de Exatlán All-Star 2023 culminó la noche de este domingo, con la baja de un participante azul. Sin embargo, este lunes 13 de febrero, la competencia continúa con desafiantes encuentros, que incluyen la apertura del Exaval. Dicho juego se ejecuta en la cancha del reality, donde integrantes de ambos grupos, los de mayor habilidad en pases y lanzamientos de balón, luchan por conseguir el mayor número de puntos en el tiempo que abarca esta justa. Además del Exaval este lunes 13 de febrero, también se combate la estancia por la Villa 360, que por ahora se pinta de color azul, pero que pronto quizá cambiará de color con el dominio y crecimiento que exhibe la formación apuesta. Quien gana el Exaval hoy lunes 13 de febrero en Exatlán México All-Star, de acuerdo con distintas páginas de spoilers, el conjunto rojo, será quien logre la victoria este lunes 13 de febrero, que abarca el primer enfrentamiento en la Exarena del Exaval. Exaval Gracias.